bien muy buenas entonces yo soy juan carros de este canal llevado j60 en capacitación en el cual vamos a ver varios temas de ingeniería entonces ahora vamos a continuar con este curso de topografía llamada crea topografía general el capítulo 5 procedimientos topográficos sí ahora vamos a ver otro método el cual es triangulación la triangulación constituye uno de los métodos más importantes para el control de levantamientos de grandes áreas generalmente topografía muy accidentada es un procedimiento útil en el control de replanteo de obras ya que proporciona métodos efectivos en el control de precisión obtenida de los levantamientos topográficos ahora bueno la manera general que es una triangulación simplemente una triangulación que consiste en formar triangulitos triangulitos que abarcan todo tu terreno y mediante cálculos tú determinar las coordenadas de los puntos aquí vamos a utilizar ley de senos ya o también ley de cosenos vamos a ver cualquier método matemático para poder calcular las coordenadas simplemente esto es triangulación formar triangulitos y calcular las coordenadas ahora bueno acá te dice consiste en formar triángulos figuras triangulares las cuales se puede es necesario medir con precisión todos los ángulos de esta red de triángulos a partir de estas mediciones aplicamos el teorema del seno para poder calcular los demás lados exactamente lo que te dije y luego comprobando la precisión obtenida por comparación del último lado calculado con el valor medido del campo es decir aquí tú vas a tener un lado inicial que tú conoces con una distancia dada y lo vas a tener un lado final porque también tú conoces la distancia exacta entonces este método te dice que tú vas a calcular los demás lados calculas, 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 calculas y cuando llegas a este lado el cálculo que tú tienes es así de simple bien, de acuerdo con la forma de las redes las triangulaciones se pueden clasificar en redes de triángulos independientes redes de cuadriláteros, claro, también también hay cuadriláteros, claro, claro redes de triángulos, redes de figuras de punto central como tú ves simplemente estos son los triángulos independientes los cuadriláteros también dichos a depósitos de los cuadriláteros tienen otra metodología de compensación la cual es bastante tediosa en mi opinión si hay metodologías para calcular esto de todas estas redes de cuadriláteros pero bueno, vamos a ver eso posterior y bueno, también te dicen que hay figuras de punto central claro, la misma es la otra, ¿no? es la diferencia que el punto, tiene un punto central en el cual parten todos los demás triangulitos ¿ya? bien, ahora, criterios para la clasificación de las triangulaciones bueno, aquí hay una tabla en la cual te muestra digamos, te da alguna idea del tipo de error que presentan estos triangulitos y cómo clasificarlos o sea, puede haber triangulitos de primer orden de segundo y de tercer orden obviamente los más precisos son de tercer orden ¿ya? entonces te dice el error lineal, la discrepancia entre longitud calculada y la medida de una base luego te dice que puede haber errores en lo que son los triángulos de algunos grados ¿sí? o sea, puede haber un redor de un segundo de tres segundos cinco segundos y bueno consistencia de los triángulos bien, aquí vamos a usar esto de ley de seno ¿ya? el cálculo de los lados de un triángulo se basa en el teorema del seno quedando determinado un lado desconocido por medio de la siguiente expresión a ver, supongamos que tengo este triangulito ¿ya? eh, quiero hallar a ver este lado B ¿sí? mira, la ley de senos ¿qué te dice? te dice que es que eso es que la ley de senos te dice el lado sobre el seno del ángulo que se le anteponen supongamos que tenemos el B entonces el ángulo que se le anteponen sería el beta entonces beta se cumple una relación que, o sea, que a cada lado sobre el seno del ángulo que se le antepone es igual simplemente existe una igualdad entre todo eso a ver, supongamos que ahora yo quiero ver del A entonces pondría el lado A sobre seno ¿de qué? del alfa y mira, déjala esta fórmula mira, si yo despejo el B este B este seno de B de beta pasaría a multiplicar quedándome de esta manera seno de beta sobre seno de alfa por lado A que está aquí o sea, simplemente eso es ley de senos o sea esta igualdad de que el lado sobre el seno del ángulo que se le antepone eso simplemente consiste en eso nada más ahora, la ecuación anterior es muy sencilla discrepaces en las medidas angulares para ángulos menores de 30 y mayores de 50 conclusión tus ángulos deben ser mayores que 30 y menores que 150 ¿sí? por lo cual se recomienda que los triángulos formados formen o sea, que los ángulos que conforman tu triangulación estén comprendidos entre 30 y 150 ¿sí? es una recomendación que te da obviamente este libro ¿sí? compensación de una red de triángulos una red de triángulos debe cumplir las siguientes condiciones primero condición angular obviamente que todo triangulito los ángulos internos que forman un triángulo debe sumar ¿cuánto? 180 esa es una condición angular bueno en cada caso la discrepancia debe ser menor que la tolerancia permitida para triangulaciones de tercer orden de la tabla claro aquí te indica un error angular como te digo según para cada caso existe un error angular y obviamente obviamente el error que tú vas a hallar debe ser menor que estos ¿ya? ahora también debe haber una condición de lado te dice una vez realizada la compensación angular se procede a calcular recién los lados por el teorema del seno o ley de seno ¿sí? por lo general se ha medido una base final de comprobación como te dije hay una red de triangulitos así en la cual se ha medido el último ladito y ese es tu lado que te va a permitir comprobar que tan bien ha sido tu triangulación que tan bueno ha sido tus cálculos ¿ya? nada más así de simple como te digo este método consiste en eso ¿no? o sea primero compensar los angulitos y luego una vez que compensas vas a aplicar el aire seno para calcular cada lado si tienes este lado tienes estos otros ángulos entonces puedes seguir calculando calculando puedes seguir calculando y así y así hasta que llegues al lado en el cual tú conoces las coronadas mejor dicho tú conoces la distancia entonces eso te va a dar idea del error digamos que hay en tu triangulación ¿ya? simplemente en eso consiste este método no es cosa del otro mundo simplemente aplicar aplicar el aire seno a lo loco ¿ya? bueno entonces eso sería todo por este video recuerda que recuerda suscribirte darle like compartir eso me ayuda bastante y siendo así y sabiendo que has hecho todo eso te veo en el siguiente video yo soy Juan Carlos no lo olvides